Sakira, presentará el Dorado World Tour, en México y aquí te decimos los lugares, las fechas y los precios para los conciertos que ofrecerá en nuestro país. El Tour comenzará el 11 de octubre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, seguirá el 14 en el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara y concluirá el 16 de ese mismo mes en el Estadio Universitario de Monterrey. La ganadora de 14 premios Grammy, presentará los éxitos de su más reciente disco El Dorado, además de los temas de su amplio catálogo. Esta será la primera gira latina de la cantante durante los últimos siete años, antes de comenzar esta etapa de El Dorado World Tour tendrá paradas en Europa y Estados Unidos, incluidos conciertos en Miami, Los Ángeles, Nueva York, Dallas y Las Vegas. La gira de la cantante colombiana, producida por Light Nation, y traída a México por Ocesa, incluye también República Dominicana, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador y Colombia, informó Apodaca Group mediante un comunicado. América Latina tiene un lugar muy especial en mi corazón y tengo muchas ganas de volver al escenario cantando junto a todos ustedes todas sus canciones favoritas y las mías, será muy divertido. Latinoamérica le brindó a este álbum y al tour su nombre y me emociona poder llevar el Dorado Tour a mi continente. Aquí los precios de los boletos Estadio Azteca, X Cancha 1, 3,980 dólares Cancha 2, 3,680 dólares Cancha 3, dólar 3,280 anti barra U0009 Cancha 4, 2,880 dólares Azul, dólar 2,280 anti barra U0009 Amarillo, dólar 1,880 anti barra U0009 Naranja. Dólar 1,480 anti barra U0009 Verde, dólar 1,180 anti barra U0009 Cancha General, dólar 980 Roja, dólar 780 Rosa, dólar 580 Morada, dólar 480 anti barra U0009 Estadio 3 de Marzo. Dícancha A, 4,450 dólares Cancha B, 3,680 dólares Cancha C, 2,980 dólares Cancha General, 880 dólares Grada, 1,580 dólares Palcos, 2,280 dólares Estadio Universitario. Dícancha A, 3,980 dólares Cancha B, 3,480 dólares Cancha C, 2,880 dólares Cancha General, 800 dólares Palco Blip, dólar 2,280 Platea A, dólar 2,280 Platea B, dólar 2,280 Butaca Butaca Norte, dólar 1,680 Preferente, dólar 1,680 Gol Norte, 1,080 dólares General Norte, dólar 780 General Sol, 405.